Atención con lo que nos va a decir Jesús el día de hoy, atención, Mateo 10, 26, perdón, Mateo 10, del 16 al 23, disculpen, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sus apóstoles, mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fijéis, no nos fíéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os aceptarán en las sinagogas y os hará comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender. En su momento, se os sugerirá lo que tenéis que decir, no seréis vosotros los que habléis, el espíritu de vuestro padre hablará por vosotros. Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre, el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor ¡Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan! Escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor ¿Saben en qué estaba pensando en estas palabras? Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro padre hablará por vosotros. ¿Saben en quién estaba pensando? En Teresa de Jesús, la fundadora de mi comunidad. ¿Ustedes saben que las envidias llegaron a tal punto con esta mujer, Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, que fue acusada ante la Inquisición? Y en aquel entonces que no había abogados, le tocó a esta mujercita, frente a frente, defenderse con los inquisidores. Las palabras que colocan en las películas que han salido recientemente o que conocemos bien, son de una hermosura. Pero es que es verdad, es que, qué bueno haber estado ahí, escondido por un rinconcito mirando, cómo la sabiduría de esta mujer, mejor dicho, cómo el Espíritu Santo poseía a esta mujer para defenderse con claridad. Demonio, dice ella, demonio, demonio, ¿a qué decir tanto demonio pudiendo decir Dios? ¿Cuántas veces, allí donde estaba Dios, nos hemos encargado de decir demonio, demonio, demonio? ¿Cuántas veces hemos intentado destruir la vida de los otros, produciendo miedo, cuando Dios no es un Dios de miedo, sino de misericordia? Déjate invadir por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará que digas palabras de misericordia, de salvación, para arrancar al que está muerto o está sumergido por su pecado, para sacarlo a la vida. Defiende al que está sufriendo, y no permitas que nadie diga demonio en tu vida, cuando lo que está ocurriendo es un Dios que te está salvando para siempre. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo, como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. ¿A qué me referí, hermanos, con eso del demonio, demonio, pudiendo decir Dios? Citando a Teresa de Jesús, mi fundadora, la fundadora de mi comunidad, de los Carmelitas Descalzos. Hermanos, yo sé que muchas veces en las espiritualidades actuales tenemos una tendencia a hablar del demonio, del demonio, del demonio. Que estoy poseso, que estoy poseído, que fulanito está poseído, que cuida con sultanita, que también está con el diablo adentro. No le crean tanto a ese tipo de unas teologías muy malitas que hacen mucho daño. Recuerden que Dios vive en sus corazones, que si ustedes vuelven al camino, que si ustedes practican los sacramentos, que si te confiesas, que si comulgas, que si vas a la Eucaristía, estás protegido por el Señor. No te dejes llenar de miedo con el demonio. El demonio ya fue un perdedor, el Señor lo aplastó con su muerte. En la cruz, el demonio fue aplastado. Es simplemente patadas de ahogado. Bueno, eso no tiene el punto en este caso. Lo que yo quiero decirte es, te envía el Señor como oveja en medio de lobos. En la empresa sentirás que todo el mundo empieza a mirarte feo si eres cristiano, si eres creyente. Las personas que eran amigas tuyas van a empezar a burlarse porque ya no usas la ropa de marca, porque ya no te importa el carro último modelo, porque ya no sientes que eres más grande que los demás para aplastarlos por tu soberbia, porque de pronto empiezas a tener comportamientos bondadosos. El mundo vive, el mundo, cuando me refiero al mundo es el mundo sin Dios, es decir, el mundo del pecado como lo entiende Pablo. Pablo cuando habla de mundo, o el evangelista San Juan, cuando hablan de mundo, se refieren al ser humano y a la existencia sin Dios en el pecado. El mundo de pecado vive sumergido en una posición. La relación con el otro es puramente y exclusivamente utilitarista. ¿Cómo le saco jugo al otro? ¿Cómo me aprovecho del otro para mis intereses personales? Resulta que nosotros cristianos pensamos, tenemos que pensar, tenemos que pensar totalmente distinto. El otro es alguien que está conmigo, el otro es un tesoro de Dios, el otro es el que se va a salvar conmigo y vamos a ir de gancho al cielo. ¿Cómo vas a hacer para que en medio de esta sociedad, que son lobos, que simplemente que seas utilitarista, es lo que te están pidiendo, cambies ese chip y empieces a ver al otro como un hermano, como un amigo, como alguien que se salvará junto contigo? Nos van a odiar de pronto, sí. La gente va a decirnos mojigatos y santurrones, sí. La gente va a decir, ¡ay, ya se fue a orar! Sí. ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿Qué importa? A Jesús le dijeron cosas peores, es más, ¡lo mataron! Si eso se lo hicieron al Señor, ¿qué importa que a nosotros nos digan locos? Yo prefiero estar loco de amor a estar loco de soberbia. Señor, yo te suplico que nos des la locura de tu amor. Llénanos de esa locura y enamóranos de ti todos los días más. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que seas un loco de Dios. Amén.